Bueno, un gusto tener en el piso a Alita Albertstein, es precandidata a diputada nacional por el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Bienvenida, Alita, buen día. Buenos días, Fernando. Buenos días, Karina. Muchas gracias por la invitación. Y buenos días a toda la audiencia de Canal 8. Bueno, no queda nada para las PASO. Mirá, antes de salir al aire yo le decía, ¿cómo es el Movimiento Socialista? Me da pie para introducir, digamos, porque después tenemos una serie de preguntas ya preparadas. ¿Por qué la izquierda no logra unirse y generalmente van separados? Sí, lamentamos que no ir con el frente de izquierda. Nosotros somos otro frente a nivel nacional, izquierda al frente por el socialismo. Consideramos que sería muy importante unirnos para tener mucho más fuerza, como lo hacemos en las marchas, en las protestas sociales, en el plano electoral. Creemos que hay mezquindad de algunos de los dirigentes del otro frente que no han aceptado la unidad. Y más, nos han lamentablemente impugnado en otras provincias el nombre y el modelo de voto y la tipografía y el color rojo. Ah, bueno. Ah. Lamentablemente eso es lo que hizo el frente de izquierda. La justicia no le ha dado lugar a esa impugnación, pero nos demoró, fue una política proscritiva porque nos demoró 15 días la impresión de los votos hasta que no estuvieran oficializados. No lo esperábamos de la derecha y vino del lado de la izquierda. Entonces, se quiere ocultar que hay dos izquierdas y nosotros seguimos teniendo la vocación de unidad de llamar a los compañeros a que reflexionen y que tengan una actitud más unitaria, menos sectaria, menos... ¿Y cuál es el movimiento de ustedes? Movimiento Socialista de los Trabajadores, la nueva izquierda en Tucumán y en todo el país somos Izquierda al Frente por el Socialismo, que es un frente que nuclea al MAS, al Movimiento Socialista de los Trabajadores y a otros partidos y a mucha gente independiente, que no se siente englobada ni etiquetada quizás en ningún sector de la izquierda y por eso es tan importante la unidad. Bueno, en este espacio que estamos compartiendo con cada uno de los precandidatos que nos están visitando cada mañana, tenemos preparado una serie de preguntas. Una serie de preguntas, cinco preguntas. Fáciles. No es fácil, es fácil. Es para conocer un poco más al candidato y la propuesta. ¿Vamos con la primera? Vámonos. ¿Nos puede relatar una anécdota en su vida que la marcó profundamente? Bueno, hace muchos años, trabajando de docente, una hija de una compañía docente, estábamos en huelga y hacía mucho que no cobrábamos el sueldo. Y entonces nos dijo, ay, ¿por qué si son docentes tienen que ser tan pobres? Y le tenemos que pedir fiado hasta el verdulero, la papa y la zanahoria. La nena lo dijo eso con una tristeza. Entonces le explicamos, le seguimos explicando, y es una anécdota que nos marcó porque nos sentimos comprometidos con los derechos de las docentes, que somos mamás, y tenemos todos los días estos problemas, porque la profesión de docente que es fundamental en un país, es la menos valorizada. Y por eso nuestro compromiso es por salarios dignos para los docentes, por dignificar la profesión, porque no se atrasen los pagos, por cosas elementales, y más que en un gremio, en una profesión donde la mayoría de los docentes somos mujeres, y tenemos que responder a nuestros hijos todos los días, porque no alcanza la plata. Mi hija también me hace otros cuestionamientos parecidos, ¿por qué no tenés esto y aquello? Y bueno, nosotros estamos acostumbrados, por lo menos como desde la izquierda, a una vida en compromiso con nuestros principios y con nuestra vocación. Está bueno, mirá vos, la frase de una chiquita. De una chiquita. De nueve años. De nueve años, hace mucho tiempo. ¿Viene la segunda? Te marco. Enumere. Dos virtudes y dos defectos de su persona. ¿Te animás? Es difícil, la verdad de uno. ¿Empezamos por los defectos o empezamos con las virtudes? Creo que es la pregunta que más cuesta, ¿no? Como quieren, no sé. No es falsa modestia, si vos considerás que... Bueno, arrancamos por las virtudes, por ejemplo. Bueno, gracias Karina, ya la mujer me ayudó. Bueno, yo tengo mucha confianza en la gente, confianza en la juventud, confianza en la posibilidad de transformar la sociedad y luchar cuando hay adversidad, con la fuerza que uno empezó. Y eso es muy importante en política porque uno tiene momentos buenos y momentos malos. Y en la vida también es así. Entonces nos parece... La confianza en los trabajadores es fundamental porque la gente, el pueblo argentino como el pueblo tucumano no lo puede sustituir ningún político. Pero eso denota también que tenés confianza en vos misma. Yo soy parte de los trabajadores, vivo en la misma realidad que en el conjunto de la gente. ¿De algún defecto? Bueno, ¿y los defectos? Y bueno, una sola cosita más, las constancias también, porque hace fundamental y a la coherencia yo milito de los 17 años, si no hubiera bajado los brazos hace mucho, a una época de la dictadura, a los momentos duros. Y los defectos, soy medio olvidadiza de los objetos, pierdo los celulares, pierdo las cosas. ¡Uy, Dios! Ando buscando dónde, dejé tal cosa, tal otra y eso no me genera algunos problemitas de militantes y domésticos todos los días. Sí, se entiende. Así que soy un poquito acelerada a veces en las cosas que quiero hacer y no siempre mis ritmos son algo. Quiero hacer muchas cosas a la vez. Se entiende. Y después no se puede. Y no siempre lo mejor, claro. Bueno, viene la tercera. ¿Cómo financia su campaña? Bueno, nosotros tenemos militantes que aportan una cuota mensual para la campaña, que son gigantescos los gastos, porque el Estado no ha puesto... Recién ayer retiramos del banco la plata para la impresión de los votos que ya imprimimos. Hay que pagarlos. O sea, que ya están. Ya están. El Estado nos exige entregarlos mucho antes. Entonces tuvimos que pedir fiado. Tenemos crédito, por supuesto, o mejor dicho, confianza en la imprenta que nos cree que le paguemos después. Pero el grueso se hace con locros, empanadas, rifas. O sea, con eventos. Con eventos, digamos, para recaudar los fondos. Claro, con eventos de todo tipo para poder de esa manera financiarnos. Y esa siempre es nuestra financiación. Todo el año no solo en la campaña. Ahora son gastos muchísimo más grandes. Claro, extraordinarios, digamos. Extraordinarios. Así es. Viene otra pregunta. ¿Cuál sería su primer proyecto en la Cámara de Diputados? Bueno, creemos que un problema gravísimo que hay hoy y se agudizó en el último tiempo con el gobierno de Macri es la desocupación, los despidos, el trabajo precario, el trabajo negro. Mi primer proyecto sería prohibir por ley los despidos, el trabajo negro y precario. Porque consideramos que eso afecta a toda la vida y a toda la sociedad. Cuando alguien vive de changas, no tiene trabajo estable, está precarizado, se desestabiliza todo el grupo familiar, se desestabilizan los jóvenes porque no hay un presupuesto para mantener la familia, genera todo tipo de... Sobre esa familia hay una violencia económica ejercida porque no tiene lo necesario para vivir. Y entonces creemos que eso es fundamental y es un problema gravísimo. Entonces ese va a ser nuestro primer proyecto de ley donde vamos a invitar a los trabajadores, a los desocupados, a los jóvenes a que nos acompañen movilizándonos porque vamos a hacer, si llegamos al Congreso, obviamente minoría y esto no se toma ni de ninguno de los dos sectores que tienen mayoría en las cámaras de este gobierno de lo anterior, o sea, ni al kirchnerismo ni al macrismo han respondido a este grave problema. Está clarísimo. Bueno, quinta y última pregunta ya para la despedida, Rita. ¿Qué le diría a los votantes del domingo 13 de agosto? Bueno, nuestro país no es un solo país, hay dos argentinas. Hay una argentina donde viven los ricos, los corruptos, la mayoría de los funcionarios políticos que viven con sueldos de 130.000, 200.000, 300.000 pesos, que incluye también a los jueces, a los fiscales, que nunca juzgan como debe ser. Y tenemos otra realidad, que es la de los jóvenes que no tienen futuro, que dejan la secundaria, que no tienen trabajo. Tenemos de los trabajadores que viven con sueldos miserables y que necesitamos que las elecciones sean una oportunidad para demostrar que no estamos de acuerdo con lo que pasa, ni con este gobierno ni con el anterior. No cambiamos para mejor, estamos peor. Si queremos llegar al Congreso es para llevar esa bola de las mujeres, los trabajadores y los jóvenes para defender nuestros derechos y fundamentalmente les salvo también a las mujeres, a las mujeres con las cuales hemos compartido las marchas de Lina Menos, hemos logrado la libertad para Belén, hemos logrado muchos avances en los derechos, pero sabemos que hay muchos más. Y quiero ser una mujer que represente esos derechos porque nadie nos va a representar mejor que las propias mujeres que somos parte protagónica de los problemas cotidianos y que yo soy parte de la realidad social de la provincia y mi compromiso es justamente lograr la emergencia en violencia de género, lograr becas para los jóvenes, que nadie deserte por no tener plata para estudiar, porque si no hay futuro y educación, tampoco vamos a tener un país y una Argentina como corresponde. Les pedimos que nos acompañen a pasar las pasos que son eliminatorias si no logramos un piso proscriptivo. Muy bien, Lita Albertain, muy amable por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias y no fue tan difícil. No fue tan difícil, eso espero. Somos muy buenos nosotros. Muy bien, muchas gracias Lita.